Llegaste con el sol, sonriéndome, con tu vestido de cielo azul. Retajos de mujer, tacones de papel, caballos blancos ya, aglopando a un pocho y un piel, déjame entrar, te quiero y sé que volveré. Sirena de ciudad, enséñame a nadar, en nubes de carbón, y luches de adivinar, tu nombre de ciudad, las lágrimas del mar, el calendario abierto de par en par, pequeña flor, bailando a mi alrededor. Sirena de ciudad, enséñame a nadar, en nubes de carbón, ojos de miel, sacer la hierba mojada, ojos de miel, brillando en la oscuridad, nos fechas en el corazón. Nostalgias que se van, disparos del cañón, el viento idiota, nos sacude a los dos, y ahí estás tú, en el lugar de la vida y de mi habitación. Sirena de ciudad, enséñame a nadar, ojos de miel, sobre la hierba mojada, ojos de miel, brillando en la oscuridad, en la oscuridad, dos flechas en el corazón. Ojos de miel, Soñé sobre la tierra mojada, ojos de miel brillando en la oscuridad, dos flechas en el pelo. Gracias.